La policía en Ciguatepeque continúa con los operativos para detectar quienes están conduciendo en estado de ebriedad. En los operativos se hace siempre la prueba de alcoholemia. El inspector Kevin Pérez de la unidad de vialidad y transporte nos cuenta detalles de cómo los accidentes siguen provocando muertes en el país. El fin de semana estuvimos trabajando con personal nuestro, el apoyo de las Fuerzas Armadas en lo que es diferentes operativos de alcoholemia, reduciendo lo que es personas que se conduzcan bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, todo con el objetivo de evitar el accidente. Tenemos conocimiento en el área, soy perito de investigación de accidentes, la segunda causa de muerte en nuestro país son los accidentes de tránsito. Estamos trabajando fuertemente para la reducción, estamos haciendo el plan estratégico para los diferentes puntos, puntos estratégicos que serán próximamente notificados a ustedes. Una de las principales faltas que cometen los conductores es conducir a un exceso de velocidad superior a la establecida. Recordemos que en nuestro país no se puede superar el 80 km por hora que es lo que establece nuestra ley de tránsito. Igual otra de las causas es el uso de dispositivos electrónicos durante la conducción como teléfono celular, fumar, llevar mascotas, bebés en las partes de adelante. Kevin Pérez de la Policía Nacional en Ciguatepeque de Vialidad y Transporte contándonos detalles, dice que el exceso de velocidad es una de las faltas que más cometen los conductores y se están sancionando cada vez que hay operativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!